que vas a cocinar huevo frito retriar no vamos a ir por lo dulce vamos a cocinar un pastel de cumpleaños vamos a hacer una torta porque yo jamás mi vida de hecho una torta quiero hacer una torta porque ya tengo 18 ya debería de saber cómo hacer una torta digo yo no sé experiencia propia experiencia propia pero antes yo creo que tiene que ser yo creo que tiene que ser da un momentico porque va a decir nada este que esto es re fachero el que esto ya vengo dame dos segundos literal vas a decir tremendo 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 el piso y algunos centímetros más tarde te presento al que esto chief wow turbopaja no estaba ahí usted gorro ya ya va esta bata estaba para ver me explica esta bata aquí también esto porque todavía no vamos a cenar pero yo digo más hola chavales como estamos en el día de hoy haremos una torta o un pastel de cumpleaños en cinco fáciles pasos acompañen vamos a buscar los ingredientes porque estos ingredientes son de la más alta calidad o sea no puedo encontrar otro de mejor calidad este este para este el envase más este es bastante grande vamos a hacer una torta o un pastel de vainilla verdad le vamos a echar supuestamente nutella y después le vamos a echar el nevado o sabe la cosita blanca que va a ser perfecto eso es lo que vamos a echar al pastel te parece como no aunque puede ser un elemento importante no en este caso no para copa para comernos te busco los siguientes ingredientes y te voy a explicar el plan porque es que la receta está difícil está difícil te explico esto es el pobo de near esto es elevado la harina y ya tengo la mesa completa ese es el problema ese es el problema me entendí que o sea no tengo espacio pero vamos a hacerlo mejor con lo que podamos vamos a hacer lo mejor con lo que podamos tenemos que empezar con un poquito de mantequilla agarramos la mantequilla se muestra sólo que era así lo que vamos a hacer verdad entonces después le agregamos azúcar una taza escuchamos una taza de azúcar la echamos revolvemos no con la mano porque si no va a estar ahí siete millones de años con una maquinita obviamente no vas a estar escuchando el brr lo me voy a mutear en ese momento pero una vez que esté hecho ya no necesitamos mala maquinita esto es lo que vamos a hacer así que vamos a empezar de una vez terra este fácil está mantequilloso entonces mira la mantequilla hacemos así para después cómo vamos a hacer con maquinita verdad tenemos que traer la maquinita ya te la trae y literal le dije a mi madre y voy a hacer algo para mi cumpleaños hace un directo voy a cocinar voy a hacer una torta y me dijo ya se emocionó toda déjame comprar de esto déjame comprar de aquello mira lo que me compró me compró no sé qué es es una guitarra eso no que le le es una guitarra eléctrica es un 4 es un trío no sé o sea me dijo ya terminé de cocinar tal lo guarda y y te ponía a tocar y yo a lo o sea si bien el momento de la verdad vamos a aprender esto verdad y vamos a mezclar hasta que esté en su punto hasta que esté como te explico cremoso verdad no voy a mutear porque no va a querer escuchar el no eso es tortura y salpican las cosas aquí fue pero espero que salga bien está muy difícil es que la mantequilla está dura está dura cálmate ya estoy no pasa nada esto está fácil vamos a hacer algo vamos a empezar a batir de manera normal verdad y ya después le damos con el batido porque que ésta está complicada duro y se viene entonces se viene el desafío maestro ya llegó ya llegó el bar ya llegó el bar ya me explicaron las instrucciones fueron claras tengo que seguir batiendo con la batidora eléctrica y esto va a haber un momento en el que se pone como arenita supongo te mandaron alguna con una sola frase de mandar alguna está que hace y yo ronda número 2 y pone yo confío en el chat para que esto salga bien vamos a darle primera revolución no es la primera no es la primera revolución ya me di cuenta salieron cosas volando así que déjame limpiar confío yo confío yo confío si vos confío yo confío primero el huevo se rompió ay ayuda lo macho aquí está muerto este meme increíble 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 nada 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 último huevo hemos hecho dos bien yo creo que el tercero pasos tremendo de ese merco no te lo puedo creer chat chat está duro por adentro mira ya tu pata buen huevo no lo que estoy metiendo todo aquí adentro no donde me sentí ya va déjame meter el huevo entonces este equipo a ver locura que tiene adentro hay un pollito adentro ya va loco a no ahora estamos bien estamos bien estamos bien me gusta cómo mueve los huevos ay dios mío va y que esto ya llegó mi tío amigas mi tío a mi casa que esto como hoy es un día especial me preguntaba si nos dejara salir del sótano posdata hoy la pongo hoy no hoy no se sale mañana lo mejor entonces es una taza de harina cuidado nada 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 espectacular todos somos ay dios mío que es que dios mío no hacemos así tremendo para que no hayan poros en la harina para que no hayan poros en la harina para donde va aquí hay que echar la harina cuidado estamos la harina ya necesito que vea y esta mezcla días y de qué sabor lo harás de vainilla para un algo bastante importante y de la leche a luego y flea no estáis viendo que lo levanten no pasa nada mira 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 nada nada increíble como la leche tremendo ASMR empezamos mal pero terminamos como los campeones ok chat entonces después de sudor y lágrimas y explosiones y una batidora la cual no sé por qué no funciona bien está hecho pan te lo muestro mira que duro hermosa mire cua chica es hermosa quítate tú de esto a esto que es donde vamos a hornear ok dale ve tenemos que rápido pasar las cosas al otro molde cuidado se está partiendo no no vamos a echarla así ah no así sí tremendo 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 vamos aquí con la cucharita esta nada 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 locura uff entonces dentro de 40 minutos desde que yo la meta al horno esto va a estar listo última cucharada última cucharada de la mezcla y terminamos tremendo y me mancha al final tremendo no me haya manchado en todo y cuando termino me mancho tremendo voy a ir al horno lo voy a meter y en 30 en 40 o 30 35 minutos vamos a tener tremenda pieza de historia el primer pastel o torta hecho en el canal del que estico a lo mejor uno de muchos no sé quién sabe quién sabe pero esto va a estar hecho bien así que quedó perfecto ah por cierto por cierto por cierto es bellísimo tremendo 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 a la mañana siguiente ganga no me lo esperaba así no pero salió así salió así qué quería que te diga y en este capítulo de masterchef déjame volver a acomodar todo esto como estaba porque lo tengo que volver a acomodar todo esto como está porque vamos a rellenar el pastel nah 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 abuso qué potazo tremendo camión ok interesante 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 que esto entrenas o qué porque ese uff jaja xd ay dios mío tenemos que esperar obviamente a que se caliente un poco la cosa para que se enfríe perdón pero mientras tanto qué me dice el pana mejor poto que sus ideas de cuidado uy uy what desde cuándo chico desde cuándo o sea aló señor jesús aló encuesta actual uff esto todavía sigue caliente ok ganó uff con 97 votos sí 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 con 97% perdón me imagino que el otro estaba bastante close mírala el último ingrediente es este de verdad es este o sea tremendo tremendo me costó para nada tremendo 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 eh no qué es esto ¿cómo te sentaste? está caliente todavía uy qué pasó ahí esto baja ahí está ahí está un ladrillo sí por abajo está un tanto raro pero esto va a saber a Jesucristo viste entonces yo creo que aquí obviamente canción adecuada otra vez pero así quedó mira te lo presento míralo tremendo cara de miniatura le puedo echar chocolate por arriba M&M pero no vamos a hacerlo natural que todo el sabor sea creado por mí ok ok tengo un M&M ahí tengo un Twix ahí pero se lo vamos a poner I don't know Nutella bro uh verdad 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 déjame ver si con Nutella podemos hacer algo no creo la verdad pero está bien mira cuidado ok es lo mejor que puedo hacer la verdad es horroroso es increíble donde sentaste no ok eso es lamentable señor Jesucristo locura locurote nada 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 insta increíble mira esto mira esto vamos a probarlo cualquier cumpleaños de cualquier latinoamericano así que bueno este resultado final una torta con el logo del canal bueno que dice el logo del canal dice una línea y dos rayas a los lados así que bueno salió mejor de lo que esperaba no te vas a mentir salió bastante mejor de lo que esperaba que de hacer la torta esta estuvo bastante complicado o sea primero vez que la hago quedó buena ey me vas a tener que creer quedó buenísima quedó extremadamente buena los lados un poquitico quemados obviamente porque no le eché la mantequilla no le eché la arena que le tenía que echar pero quedó buena quedó buenísima quedó buenísima o sea perfecto así que ey si no te estoy suscrito al canal de Kesto Live no sé qué hacer ya suscribite suscribite y activar la campanita y ey todo esto pasó en directo en Twitch me Twitch es que estico si me quieren seguir activar la campanita también ahí así que bueno una vez dicho todo esto espero que les haya gustado el video si quieren se pueden suscribir activar la campanita y nos vemos en el siguiente video adiós